Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, te has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi balda Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, te has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi balda Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Señor, que a otros descanse Amor que quieras Seguir amando Señor, te has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi amor Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi balda Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Tú, pesador de otros lados Y ahora, tan necesitamos Glorazos Ánsia eterna Sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dedicado mi balda, junto a ti buscaré otro mar. ¡Gracias!